Buenos días, vamos a iniciar nuestra sesión de este día, esta sesión va a consistir, como siempre, en la primera parte, que será un calentamiento, segunda parte, hará nuestro calio de bajo impacto y finalmente haremos un estiramiento. Muy bien, entonces ahora solo vamos a requerir nuestra botella de agua para mantenerse hidratado durante todo el tiempo que hagamos activación. Muy bien, bien, iniciamos el calentamiento con cuello, oreja al hombro, centro, centro, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. El perfil a un lado, centro, al otro lado, centro, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Muy bien, medios círculos, por abajo, a un lado y al otro, cuello largo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Muy bien, subimos y bajamos hombros. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Círculos hacia atrás con los hombros. Amplios, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Al frente, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Con brazos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Al frente, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Presionamos brazos, subimos los brazos, bajamos los brazos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Subimos, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Subimos, extendemos al frente, flexionamos, regresamos, regresamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Subimos codo, levantamos manos hacia arriba, bajamos, bajamos y reiniciamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Subimos, extendemos a los lados, flexionamos, bajamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Bien, subimos los brazos por el frente y regresamos por el frente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Subimos por el frente, bajamos por el lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Subimos por el lado, bajamos por el frente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Muy bien. Hacemos flexiones al frente, bajamos con brazos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. A un lado y al otro lado, bajamos brazos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Con torsión con torsión a uno y otro lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Desplantes a uno y otro lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Desplantes a uno y otro lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. De frente. Uno, dos, tres, cuatro, ascendemos. Cinco, seis, siete, ocho, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Medio gira. Se va a la otra pierna. Iniciamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Muy bien. Subimos y bajamos rodillas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. A la. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Presionamos atrás. Talón al glúteo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Talón al frente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Al lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Atrás. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Círculos hacia afuera con la rodilla. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. La otra. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Por dentro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. La otra pierna. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Dos subiciones. Uno, dos, talones arriba. Tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cinco, uno, dos, tres, seis, uno, dos, tres, siete, uno, dos, tres, ocho. Círculos hacia afuera con el tobillo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Irnos del tobillo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Por dentro de nuestro pie. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. cambiamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hacemos una respiración, 1, 2 afuera, bien con esto tenemos nuestro calentamiento, antes de iniciar nuestra parte principal, tomemos un poco de agua, muy bien, vamos a poner el cronometro, muy bien, marcelizaciones de 1 minuto, hacemos 10, descansamos un minuto y vamos a hacer otras 10, muy bien, listos, listos, muy bien, iniciamos, levantamos talón al último, brazos, subimos y bajamos vamos inhalando, exhalando, de todo el tiempo muy bien, cambiamos, arriba, arriba, horizontal, horizontal abajo, abajo, arriba, arriba, frente, lado, abajo, abajo, arriba, frente, frente, abajo, abajo 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Arriba, arriba. Bien, cambiamos. Subimos rodilla y es la distorsión con el cuerpo. Ahí está bien. No, 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 no. Bien, damos tres pasos laterales, subir tus brazos, bajas, bajas y soltas, arriba. Vamos a soltar, arriba, soltar, los tíos seguimos arriba, vamos a soltar. Arriba, soltar, arriba. Bien, cambiamos, sentadilla, patada de la, sentadilla de la, alternada. Vamos a soltar, arriba, vamos a soltar. Vamos a soltar, arriba, vamos a soltar. Vamos a soltar. Vamos a soltar. Vamos a soltar. Bien, cambiamos. Vamos a soltar. 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 1,2,3,4,1. 1,2,3,4,1,2,3,4. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 bien abrimos, abrimos, cerramos, cerramos cerramos, abrimos, cerramos, cerramos abrir, abrir, cerrar, cerrar abrir, abrimos, cerrar, cerrar abro, abro Cierro, cierro, abro, abro, 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 cierro, cierro, abro, cierro, cierro, abro, abro, cierro, cierro, abro, cierro, cierro, abro, cierro, lateral patada con la misma desplante patada desplante patada desplante patada desplante patada con la misma pierna todo el tiempo bien, cambiamos ahora al otro lado esplante lateral y una patada esplante, patada, esplante, patada esta es la última estación de nuestra primera parte tomamos un descanso de un minuto y retomamos el trabajo muy bien, hagamos unas respiraciones uno, tomamos aire, dos, afuera, de nuevo, uno, afuera y último, uno y retenemos arriba afuera bien, tomamos un poco de agua bien, sacamos unos piernas comenzamos de nuevo muy bien, comenzamos subimos y bajamos talones como si os jalamos una cuerda de arriba, abajo, de frente, hacia nosotros arriba, arriba, de frente, de frente arriba, arriba, frente y frente, arriba, arriba, jalamos, 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 Sergio Johnson, Bien, cambiamos A un lado, dos, tres segundos Quiero cuatro y abajo Uno, dos, tres, cuatro Arriba, uno, dos, tres, cuatro Abajo, uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Abajo, uno Dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Arriba, 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 arriba Abajo, 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 abajo Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Bien, cambiamos. Tres pasos laterales y las manos solo bombeadas. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1 Paso, 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 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 2 3 4 a frente, a frente, atrás, atrás a frente, a frente, atrás a frente, a frente a frente, atrás, atrás cambiamos, subimos rodillas 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, abrimos, abrimos cerramos, cerramos 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, a, a cierro, cierro 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, a, a cierro, cierro 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 1, 2, 1, 2 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, abrimos, abrimos 7, 7, 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cambiamos paso lateral y empujamos si empujamos algo echamos tronco atrás 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 cambiamos paso lateral 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 Muy bien, cambiamos, hacemos sentadillas, subimos talón, bajamos talón, levantamos talones Sentadillas, talón, bajo talón, subo talón Vamos, bajamos bien sus patorrillas Muy bien, cambiamos y otra vez, vamos a fijar, hacemos círculos con los brazos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahora al otro lado Bien, cambiamos, hacemos paso lateral, jalamos codas, brazos, codas, brazos, brazos, codos, brazos, brazos, codos atrás, manos atrás, manos atrás, codo, brazo, 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 uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, codo, codo, manos, manos, cambiamos, rodilla, rodilla, atrás, atrás, mano, a calor, mano, a calor, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, vamos en la última estación, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, afuera, de nuevo, uno, dos, afuera, retenemos en este, uno, afuera, tomamos agua, necesitamos su estiramiento, tomamos la silla, para en unos ejercicios, vamos a apoyarnos bien, para estirarnos, vamos a completar el minuto, queda poco, muy bien, vamos a detener, vamos a iniciar estirando el cuello, manos atrás, de la cabeza, juntamos el cobro, dejamos creer la cabeza, ahí estiramos el cuello. Y resultamos. Bien, mano derecha arriba de la cabeza, jalamos hacia ese lado, hombro izquierdo, caído, estiramos parte lateral, del cuello, del lado izquierdo. Muy bien, soltamos con cuidado, cambiamos de brazo, tomamos al otro lado y dejamos caer. y toda la parte lateral, el cuello del lado derecho, lo estiramos. Bien, soltamos con cuidado, brazo derecho por el frente, y ojalá os sea a nosotros, y aquí estiramos nuestro hombro. Bien, soltamos con cuidado, brazo derecho por el frente, y ojalá os sea a nosotros, y aquí soltamos, cambiamos al otro lado. coach y adelante. Bien, soltamos brazos, dedos entrelazados, palmas de las manos hacia enfrente, brazos extendidos, hombros abajo, y aqui estiramos nuestros antebrazos Bien, soltamos, dedos entrelazados atrás de nosotros Levantamos brazos, y aqui estiramos, pecho, hombros Bien, soltamos, usamos el de la espalda de la silla, formamos un aire con el cuerpo Y aqui estiramos, espalda, hombros Y aqui estiramos, izquierda al frente, derecho atrás Estiramos los zapatos brillos Bien, soltamos, espalda, hombros Bien, soltamos, espalda, hombros Bien, una y siempre al frente, calor, se levanta Muy bien, levantamos rodilla, tomamos el tobillo, lo mandamos hacia atrás, y estiramos nuestros Cuerpo recto, vista al frente Cuerpo recto, vista al frente Y ahora, pues, el otro Y ahora, pues, está bien Y ahora, pues, ¿qué pasa? Y ahora, pues, ya está, pues, ya está, pues, ya está, pues, ya está, pues, vamos a hacer un trato muy bien soltamos hacemos una aire con el cuerpo piedras estendidas obligamos a presionar dejamos tu cabeza, brazos con cuidado, piedras ligeramente friccionadas subimos poco a poco vértiga por vértiga al final levantamos la cabeza hacemos una respiración muy bien con esto terminamos mi nombre es Enrique Espinosa esto se presenta por medio de la Dirección General del Deporte Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México muy bien, hasta luego